Estoy en la mía, ahora hay más crecida Las parasitas toman fotos como si fueran espías de la ea Todo me tira, no hay quien me vea Desde acá arriba borroso queda Soy la altita, de la que si no hablo nos cogen visitas Mamá, nenéme, hace rato no tango en mi leve Me puse pa' en mí, no va a ver quien me frene Donde tú echas la copa que aguante lo que viene Mamá, nenéme, hace rato no tango en mi leve Me puse pa' en mí, no va a ver quien me frene Donde tú echas la copa que aguante lo que viene Y diré a tu gato, que yo solo lo quería por un rato Las ganas me duran lo que me duran un arrebato Pero no te frises, mueve lo bato Lo que veo, veo, pero no lo creo Tu marido está mirando con deseo Le gusta como se la suba en el bellaqueo Pero la quiero alejar después que la perreo Estoy en la mía, más dura y más crecida Las parasitas toman fotos como si fueran espías de la ea Todo me tira, no hay quien me vea Desde acá arriba borroso queda Soy la altita de la cosa y no hablo, no quede un besito Mamá, nenéme, hace rato no tango en mi leve Me puse pa' en mí, no va a ver quien me frene Donde tú echas la copa que aguante lo que viene Mamá, nenéme, hace rato no tango en mi leve Me puse pa' en mí, no va a ver quien me frene Donde tú echas la copa que aguante lo que viene T-t-t-me platino T-t-t-t-t-t-t Me puse pa' en mí, no va a ver T-t-t-t-t Me puse pa' en mí, no va a ver quien me frene